Y se llama Oportunidad MT, Oportunidad por la oportunidad y MT pues... A lo mejor es por María Toledo. Pues eso es. Bueno, pues ¿por qué no nos cantas un poquito de esa... dame una oportunidad? Venga. Sí. ¿Cómo puedo intentar dejar de verte cuando el eco de tu risa en mi mente suena lentamente? ¿Cómo duele que no quieras concederme ni tan solo unos minutos para poder cambiar mi suerte? Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar, me falta el aire y al respirar. Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar, me falta el aire y al respirar. Venga.